Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles a la vez de reconocer el trabajo que todos ustedes han hecho para llegar a este día, un día que nos habíamos propuesto 23 de septiembre como meta para la conclusión de la elaboración de nuestros cuatro proyectos insignia. De ahí que con este saludo nuevamente va mi reconocimiento por ese esfuerzo y ese trabajo de cada uno de ustedes. Este proceso nos lleva a la consecución de los proyectos insignia y quisiera en particular reconocer el trabajo de los líderes de los cuatro proyectos. También reconocer el trabajo de los coordinadores, de los comités, los representantes, los directores, en fin, todos ustedes que permitieron finalmente llegar a este día con estos documentos terminados. Claramente los proyectos insignia recibirán cambios y solamente podremos irlos ajustando en la medida que los echemos a andar. De ahí que a partir de hoy vamos a trabajar todos como lo hemos venido haciendo para que los proyectos insignia nos lleven al final de este año con el ciclo completo. Quiero decir con esto que tengamos no solamente los documentos pero también proyectos identificados en algunos países o regiones donde podamos implementarlos y aprender de este proceso. En esta última parte del ejercicio del año yo quisiera al menos tener dos cosas fundamentales. Una de ellas, como ya señalaba, es cerrar el ciclo de aprendizaje por un lado y por otro en forma muy importante ejercer el presupuesto que he destinado para esta parte de la conclusión y la echada a andar de los proyectos insignia. Aquí les voy a pedir a todos ustedes su entendimiento, su cooperación para que finalmente tengamos este aprendizaje y sobre todo que no nos quedemos con recursos sin ejecutar al cierre del año. He pedido a los líderes de los proyectos, he pedido también a los coordinadores, a los directores, que en coordinación identifiquen aquellos países o aquellas regiones donde podamos tener un mayor impacto y donde podamos cerrar este ciclo de aprendizaje. Son dos características fundamentales de lo que hemos de hacer al cierre del año. Comprenderán que nos quedan escasos dos meses y medio, por lo cual va a ser muy importante la coordinación y sobre todo el claro entendimiento de los pasos que hemos de seguir. El día de ayer yo les remití los lineamientos para la implementación de los proyectos insignia. Yo les pido a cada uno de ustedes que lo revisen, que los analicen, para que finalmente puedan ubicarse en ellos y en consecuencia cumplir con este importante proceso. Como lo hemos señalado, no existe un libro, no tenemos una guía de cómo vamos a implementar nuestro plan de mediano plazo. Estamos dando pasos importantes en un proceso de innovación. Estamos cambiando de alguna forma los mecanismos a través de los cuales veníamos operando. De ahí que es muy importante la disposición que han mostrado hasta ahora, por un lado, y también el entendimiento de cómo vamos a implementar los proyectos insignia. Esto, como ya lo hemos dicho, es fundamental porque es la base de la cooperación técnica del Instituto en el contexto de nuestro nuevo plan de mediano plazo y que se suma a los otros tres instrumentos de cooperación institucional que ya hemos señalado. Hay algunos aspectos que quiero señalar en forma particular y que tienen que ver con la ejecución de los proyectos insignia. Con respecto al Caribe, quisiera señalar a ustedes que la decisión es que el Caribe se maneje como un solo país. Greg Rawlings será el coordinador del proyecto y tendrá una coordinación directa con cada uno de los representantes de modo tal que a través de esta coordinación podamos ubicar donde cada uno de los cuatro proyectos insignia puede tener un mejor impacto en qué países, en qué país en particular o grupo de países y a través de esa coordinación podamos manejar la implementación de estos cuatro países. Yo le pido a Greg Rawlings con el apoyo, obviamente de todos nosotros, que tenga a la mano próximamente esta propuesta para implementar los proyectos en esa importante región. También otra decisión importante que he tomado quiero compartirla con ustedes. Y es el hecho de que tenemos que seguir manteniendo y fortaleciendo la reputación y el prestigio que el Instituto ha venido obteniendo a través del trabajo de sanidades e inocuidad de los alimentos. Zaya se ha posicionado en el hemisferio como un instrumento fundamental que lleva a cabo acciones de gran relevancia para todos los países. En el ánimo de mantener ese prestigio y no solamente mantenerlo sino seguirlo acrecentando a través de las acciones y actividades que hemos propuesto para este año y los años que siguen, he decidido que Zaya continúe formando como un proyecto similar a los proyectos insignia con un mecanismo similar en términos de la constitución de un comité en el cual el líder de este proyecto va a ser Robert Ahern y seguirá trabajando con los otros proyectos, los otros cuatro proyectos insignia en forma similar a cualquiera de las acciones de cualquiera de nuestros técnicos del Instituto. Estos pasos, estas decisiones, estos mecanismos que hemos ido desarrollando entre todos nosotros nos deben llevar a la implementación plena de nuestro plan de mediano plazo al cierre de esta administración pero también tendrá que irnos ayudando a ir dando los pasos seguros, los pasos fortalecidos, los pasos en función de un trabajo de equipo que es lo necesario para que cumplamos con las expectativas de nuestros mandantes. Quiero concluir esta breve intervención, este saludo nuevamente con mi reconocimiento a todos ustedes. Les pido que vean en los proyectos insignia no una caja chica para ejercer presupuestos o proyectos fuera de los objetivos propios establecidos en los documentos de cada uno de los proyectos insignia. Queremos que sea el recurso que detone, que se transforme en beneficio al sector y de esta forma estaremos en mejor capacidad de responder a las expectativas por un lado pero también ir fortaleciendo nuestra reputación, nuestro prestigio institucional a través de estos mecanismos. Muchas gracias por todo su esfuerzo, muchas gracias nuevamente por todo el apoyo, nuevamente mi reconocimiento a los líderes de los proyectos y estamos listos y preparados para una siguiente fase la cual inicia a partir del día de hoy con la implementación de los proyectos en aquellos países y lugares, como señalé, donde tengamos un mayor impacto y por otro lado también donde podamos ejercer eficientemente los recursos. El próximo año tendremos un aporte importante de nuestro fondo regular en los proyectos insignia de ahí que el ejercicio al cierre de este año va a ser fundamental. Nuevamente felicidades y muchas gracias por su atención.